A esta hora comunidad de Córdoba sigue con el bloqueo del basurero, mañana en la alcaldía reunión para continuar buscando una concertación. Curioso caso de extorsión, un hombre exigía a uno de sus empleados en una compañía de vigilancia, la suma de medio millón de pesos a cambio de no quitarle el empleo. Delincuencia empezó a hacer de las suyas en algunos locales comerciales. Una banda compuesta por seis mujeres y un hombre roban en un negocio. Soldado de Buenaventura fue víctima de los sicarios en un barrio de Cali. Cuando se movilizaban su moto en su día de descanso fue interceptado por los agresores. En la sección Correo Virtual una señora pregunta si este año habrá alumbrado navideño. El alcalde encargado responde a la inquietud. Más de 50.000 toneladas de mercancías están represadas en muertes de la ciudad a raíz de los problemas invernales que han afectado algunas vías. Pérdidas por encima de los 20 millones de pesos dejó incendio en un negocio de comidas rápidas en el centro de la ciudad. El almacenamiento de carbón terminó siendo el punto principal del cabildo abierto organizado por el consejo y la comunidad. Presidente de una junta comunal abrió por su cuenta tremendo hueco en el barrio del continente para con el apoyo de un candidato mejorar el alcantarillado. El político no volvió, el líder no aparece y las incomodidades abundan. Sección la voz de la comunidad. Siete infantes de marina son investigados porque supuestamente no entregaron en forma completa una droga que incautaron. Mañana arriba la motonave porta contenedores más grande que haya llegado a Buenaventura. Sociedad Portuaria dice que moverá cerca de 2.000 contenedores. Y espere, actividades diversas en el marco del Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.